María Eugenia Martínez de Lujo se lanza al mercado del diseño. Bueno. Sí, va a diseñar mascarillas y kimonos. ¿Puedo hacerlo aquí? Sí. Bueno, fíjate, está muy bien porque ella siempre ha sido de... Mira, kimono te queda, ¿eh? En kimono a la sortija. Todo eso, como es tan pija, kimono, kimono. O sea que por ahí va muy bien. Yo creo que le va a ir bien. Va con ella. Y las mascarillas, hombre, también. No las iba a hacer más baratillas, ¿no? Qué genial es.